Año 394 de nuestra era Bajo los designios del emperador romano Teodosio En Egipto se realizaba el último jeroglífico Ahí quedaba inscrito para la eternidad Pocas centurias más tarde El viejo idioma se había olvidado El significado de los jeroglíficos, de los jeroglíficos Se había perdido Nadie sabía qué significaban Nadie sabía a quién se dirigían, a qué dioses Los árabes invadieron Egipto Doblegaron a la población e impusieron su lengua El antiguo Egipto quedaba atrás, como un sueño Casi como un hecho mágico Más de 3.000 años de historia Perdidos para siempre Avanzamos en el tiempo Expedición napoleónica a Egipto El propósito es cortar las bases de suministros, las bases de suministros del imperio británico Napoleón también ambiciona poseer los mismos territorios que en su día tuvo Alejandro Magno, el gran conquistador macedonino Es el año de 1798 1798 Meses más tarde Una patrulla francesa Se encuentra realizando trabajos Para mejorar las defensas de una ciudad llamada Rosetta A unos 45 kilómetros de Alejandría Es agosto de 1799 Aquella patrulla de trabajo Está dirigida por un teniente llamado Boussard Un día muy caluroso Mes de agosto en Egipto 50 grados de temperatura Los soldados de Napoleón Trabajan En medio del sudor, la fatiga, el cansancio Y de repente Tras un golpe certero El descubrimiento Gran pirámide de Keops Los secretos de Egipto Iban con él En su regreso a Parais A su regreso a Francia Sus tropas quedaron allí perdidas Aisladas A merced del enemigo británico Y la piedra de Rosetta El gran hallazgo También quedó en Egipto En 1802 Los soldados ingleses Recobran Ese hallazgo Y lo envían al British Museum Lo envían a Londres Hoy en día Esta piedra de Rosetta Se puede ver en el British Museum Y bajo ella Una inscripción Y la frase es clara y rotunda Conquistada Por los ejércitos británicos Es la historia De la piedra de Rosetta Es la historia De su verdadero traductor Su gran custodio Su gran amante Es la historia De Jean-François Champollion Vamos a contar la historia Del padre de la efectología moderna Champollion Jean-François Champollion Un iluminado Un tipo con talento Una de las mentes Más lúcidas De toda la historia Vamos a acercarnos A su nacimiento Que ya es curioso De por sí Y vamos a comentarlo En unos minutos Nos encontramos En Frillac Una zona tranquila Muy provinciana Donde están los padres De Jean-François Habían tenido Doce años antes Al primogénito A Jacob Joseph Y ahora La madre estaba embarazada Estaba esperando Un nuevo retoño El padre era librero Y se las veía Y deseaba Para que su hijo Y su mujer Pudieran salir adelante ¿Cómo se presentaría El futuro ahora Con un nuevo retoño Con un nuevo hijo? Por si fuera poco La madre está Gravemente enferma Su cuerpo está Casi paralizado Hay muy pocas esperanzas Para la madre Y para el vástago Que ya está en camino Estamos también En agosto Estamos en agosto Del año 1790 San Paulián Está a punto De nacer Jean-François Pero todos Piensan Todos tienen Por la vida De la madre La medicina Poco puede hacer Dar caso por perdido Encomiendan El alma De la mujer A Dios Y del niño Pues por supuesto No hablan Porque lo han Ya por fallecido Sin embargo El padre Viendo que está En situación desesperada Ya los médicos Le han dado de lado Le han dado Por perdido Un caso ya Tremendamente perdido Pues el padre Visita a un curandero Un curandero célebre De la zona De nombre Yacú Le cuenta Le comenta el caso A Yacú Y Yacú decide Intervenir Decide actuar Visita a la madre La contempla La estudia Y prepara Prepara una solución A las pocas horas Yacú había creado Un lecho Con hierbas Hierbas del campo Hierbas templadas Las había calentado Y había creado Un lecho Con esas hierbas Y había dicho Que simplemente La mujer De aquel librero Se tendría que posar Se tendría que tumbar Sobre ese lecho De hierbas calientes En efecto La mujer Lo hizo Y estuvo Tres días En esa cama En esa cama Forestal Y durante tres días No pasó nada Absolutamente nada Pero cumplido El tercer día Y la tercera noche La mujer se levantó Y se empezó A mover por la estancia Como si no hubiese pasado nada Como si usted Como si hubiese estado ya Recuperada Hace ya mucho tiempo Yacú Feliz Sonrió Y dijo Tu hijo nacerá Y tu hijo será Un hombre sano Tan sano Que dará luz A la humanidad Su recuerdo Será imperecedero Todos hablarán de él Tendrás un hijo Famoso y querido Y así fue El 23 de diciembre De 1790 Nacía Jean-François Jean-François Fueron las hierbas calientes De aquel curandero Los brebajes El vino caliente Que también La suministró Nunca lo sabremos Pero hay un detalle También Que no podemos dejar De lado Los médicos oficiales Revisaron al niño Estaban estupefactos Estaban asombrados Revisaron al niño Y repararon En algo En algo extraño Muy extraño Revisaron los ojos Del niño De Jean-François Y contemplaron Como sus córneas Eran de un color Poco habitual En la Europa Occidental Sus córneas Eran amarillas Amarillas Como las de los orientales Tenía córneas Casi casi de chino Pero había nacido En Francia En el corazón de Francia Y además Su pez Era morena Tirando casi casi A parda Jean-François Parecía un oriental Pero era francés De pura cepa De pura raza No es de extrañar Que le llamaran El egipcio Y no es de extrañar Que el niño Movió los hilos Jacob estaba muy interesado En la arqueología antigua En el mundo antiguo Era una eminencia Una auténtica eminencia Y Jacob procura El ingreso De su hermano En una academia De Grenoble Y con 11 años Jean-François Se instala Se instala en Grenoble Y consagra su vida Consagra su vida De estudiante Al aprendizaje De las lenguas orientales Le fascina Todo lo que sepa oriental Tiene que ver Con Jean-François Champollion Con 16, 17 años Ya es auxiliar En la universidad De Grenoble Y es auxiliar En la disciplina De historia Porque él Era el de todo Historiador Y en ese tiempo Pues hablaba mucho De la piedra de Rosetta Antes hablábamos De su descubrimiento En 1799 Su llegada a Londres En 1802 Y esas excliciones En el alfabeto Jeroglífico En el griego Que por entonces Cuando en la época De la piedra de Rosetta El griego era Como el inglés El inglés De aquel tiempo Y en el demótico Que era Pues el lenguaje popular En Egipto Un lenguaje que evolucionaría Al copto Como después se demostraría Bueno pues La profesora Champollion Empieza a interesarse Por esa piedra Porque Él pertenecía a Egipto Él estaba absolutamente Enamorado de Egipto Ya con 17 años Trazó un mapa Un mapa Sobre el Egipto antiguo Todo lo que caía En sus manos Era devolado convenientemente Y mientras tanto Aprendía Las diferentes lenguas Antiguas Diferentes lenguas orientales A lo largo de su vida Dominó 12 lenguas antiguas Incluido el chino antiguo Porque él consideró A lo largo también De su carrera profesional Que el chino antiguo Y el idioma egipcio Estaban entroncados Estaban emparentados De alguna manera Pero también Aprendió por ejemplo El palevi El idioma persa medio También aprendió El árabe El sirio El hebreo El copto Por supuesto A la perfección El griego El latín 12 lenguas Era un auténtico talento Talento además En evolución Era jovencísimo Sus profesores quedaban Fascinados Con sus conocimientos La capacidad La retentiva La luminosidad Que defendía Jean-François Champollion Bien pues En el Reino Unido También También se habían empleado A fondo En la traducción En lo que podía suponer La piedra de Rosetta Aquí tenemos Al doctor Thomas Jung Que hizo una primera aproximación A lo que podía significar El texto escrito En esa piedra Un texto que luego Se demostraría posteriormente Que era algo erróneo Había dos hipótesis Muy claras Manejadas antes De Champollion Sobre el significado De los jeroglizos Una hipótesis Hablaba Pues que lo que se representaba En esas paredes En esos templos En esas pirámides Pues nada más Y nada menos Que eran sonidos Y palabras Pero la otra hipótesis Nos hablaba Pues que lo he representado Eran Pues imágenes E ideas Símbolos Simplemente esos Símbolos E ideas ¿Cuál de las dos hipótesis Podía triunfar? La de sonidos y palabras O la de símbolos E ideas? Jean-François Champollion Demostraría Que la verdadera razón Era combinar Las dos hipótesis En la combinación De las dos hipótesis En la hibridación De las dos hipótesis Estaba la clave Para por fin Desentrañar Los misterios Del antiguo Egipto En 1808 Llega esa primera traducción A manos de Jean-François Y no está de acuerdo Tiene 18 años Apenas tiene 18 años No los ha cumplido todavía Pero se quiere poner manos a la obra Quiere ponerse a trabajar En todo lo que suponga Egipto Trabaja con Denuedo En Grenoble También estudia en París En el Collège français Pues ahí también estudia Y estudia todo lo que supone Mundo clásico Mundo antiguo Lenguas antiguas Perdidas Muertas Lo quiere saber todo Y se emplea a fondo Sobre todo en el aprendizaje del copto Piensa que ahí puede estar La clave de todo El copto que entró en desuso Hoy en día prácticamente Ya no se habla copto en Egipto Tan solo en algunas ceremonias sagradas Algunas ceremonias religiosas Pero bueno A principios del XIX Todavía Todavía el uso del copto Era frecuente En Egipto Sigue estudiando Sigue empeñado Fijaos como es el asunto Que cuando tiene 23 años En 1814 Escribe su primer trabajo Egipto bajo los faraones Con escasos datos Lo que va cogiendo Entre estos bíblicos Lo que coge de aquí De allá En alguna biblioteca Confecciona Un libro Casi de viajes Sin haber visitado Egipto jamás Describe Egipto como nadie Su geografía El Nilo Las pirámides La situación de los monumentos Tiene algún problema En 1815 Cuando cae Napoleón La acusan de bonapartista Tiene que salir de París Casi casi de malos modos Pero sigue trabajando En esa piedra de Rosetta Sigue fascinado ¿Qué contará? ¿Qué querrá decir? Hasta entonces Se había encontrado Bueno pues Que algunos nombres Figuraban dentro De lo que se llamó Los cartuchos Los cartuchos Y cada nombre Que aparecía en un cartucho Pues venía a hablar De alguien relevante En el mundo egipcio Y se sabía Que en la piedra de Rosetta Aparecía un nombre muy claro Ptolemeo V Se podía intuir Que la piedra Había sido confeccionada Por los sacerdotes de Mencis Allá por el año 196 Antes de Cristo Ptolemeo V Gobernó Sabéis que la diversidad Tolemaica Pues son los descendientes De Ptolemeo De aquel biógrafo De aquel gran amigo De Alejandro Magno Y que durante 300 años Dominaron Egipto El mundo helenístico Mezclado Con el mundo egipcio Pues Ptolemeo V Estuvo entre el año 205 Y el 180 antes de Cristo Esta inscripción La de la piedra de Rosetta Se había realizado Hacia el 196 Es decir Coincidiendo con el noveno aniversario Del reinado de Ptolemeo V Y Ptolemeo estaba dentro De ese cartucho Había que buscar coincidencias Había que intentar traducir Hasta ahora Se había traducido El griego Pero el demótico Y luego los rasgos De los jeroglifos Pues eran más difíciles Pero Leandro Sartre Por León Se pone a la tarea En ese momento Ya se había quedado Un poco mal de la vista Tenía un ojo Con el esclavismo Porque Llegaba a estudiar 20 horas al día 20 horas al día Y encima Con las condiciones de luz Tan pésimas de la época Pero aún así Seguía Hasta la extenuación En 1821 Ya se pone definitivamente Manos a la obra Entregado absolutamente Ya no a la tarea De la docencia Sino a la tarea De la investigación Un año más tarde El resultado Estamos en París Es el 14 de septiembre De 1822 Jacob Joseph Está trabajando En su oficina En su despacho Y escucha Los pasos apresurados De alguien Que sube por las escaleras A todo meter Llama a la puerta Y esa persona Era su hermano Su hermano Jean-François Solo pudo decir ¡Ya lo tengo! Jean-François Había estado trabajando Durante meses En jornadas intensivas De 20 horas Después de decir A su hermano A su querido hermano A su amado hermano ¡Ya lo tengo! Jean-François Cae desvanecido al suelo Se desmaya El cansancio Había podido con él Pero había conseguido La traducción De la piedra de Rosetta Fijaos cómo fue Ese cansancio Que Jean-François Estuvo cinco días En la cama Casi en situación De coma Estuvo a punto De fallecer Pero había dado Con la clave El 27 de septiembre De 1822 En la Academia De París Leía su famosa Carta a la Sier Y en esa carta Explicaba Todos sus hallazgos Todo lo que había Descubierto en esa piedra Había descubierto Quince coincidencias Entre el demótico El lenguaje popular De egipcio Del egipcio De los colombianos Y algunos siglos más tarde Con el copto Era momento De traducir Y efectivamente Ahí estaba Ptolomeo Pero también descubrió Otros nombres Como el de Cleopatra Ya con su archampolión Había entrado en contacto Con el antiguo egipto Le estaba esperando A él Solo a él Por supuesto Que sus averiguaciones Fueron muy criticadas Por algunos juristas De la época Pero después Todos coincidieron En afirmar Que Jean-François Champolión Era el gran Escriptólogo De su tiempo Dos años más tarde Viajaría A Italia Fue a visitar Monumentos egipcios En Italia Y además Hizo amistad Con algunos discípulos Uno de ellos El más famoso Hipólito Rossellini Hipólito la compañería Después En su famosa expedición A Egipto Pero también También Francia La reservaba Grandes sorpresas Una vez evaporados Los refluvios De su bonapartismo Los reyes De la restauración Luis XVIII Carlos X Le apoyaron Le apoyaron Por ejemplo Nombrándole Conservador De la colección Egipcia Del Louvre Del Louvre de París Ahí estuvo trabajando Y por fin En 1828 El sueño El sueño Para Jean-François Champolión Por primera vez Consiguió los fondos Consiguió el apoyo Necesario Para una expedición Científica A Egipto El templo De Derán Bueno pues El templo De Derán Yo no sé Lo que tardarían Llegar los científicos Pero Champolión Tardó una sola noche Corriendo 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 Y los científicos Detrás de él Intentando cogerle Pues al final Se plantó Delante del templo Y ahí ratificó Todas sus teorías Viendo El mundo egipcio In situ Frente a él Contrastando Debatiendo Dibujando Los secretos De Ficto La civilización Más enigmática De toda la historia Más de 3000 años De historia Siendo traducidos Por Jean-François Champolión En 1830 Regresaron A Francia Y empezaron A intentar Recopilar Todos los datos Intentar ordenarlos Editar libros Editar trabajos Trabajos científicos Difundir La gran obra De los egipcios En 1831 Se creó En París Una cátedra Única y exclusivamente Para Jean-François Champolión Un personaje ya venerado Querido Esa cátedra De estudios Egipcios De arqueología Egipcia Pero la fatalidad Se cruzó en su camino Había conseguido Introducir la piedra De Rosetta Nos encontramos En el 4 de marzo De 1832 El José Tiene 41 años Tan solo 41 Está muy afectado Por el excesivo trabajo Por la extenuación Y en esa fecha Muere fatalmente A consecuencia De un infarto De neocardio Un infarto Al corazón Él murió Pero París Le recordó Fue enterrado Y alguien Alguien Colocó un obelisco Claro Egipcio En su tumba Él siempre dijo Pertenecer a Egipto Decía Yo pertenezco A Egipto Juan Antonio Febrián En Onda Cero